Apoyos para la pesca, servicio de agua y drenaje, además de un relleno sanitario y la rehabilitación de la carretera a desemboque, fueron parte de las peticiones que hizo la comunidad Comcac al presidente de la república en su visita a Punta Chueca. López Obrador destacó la importancia de mantener las tradiciones y recursos naturales, por lo que se comprometió a apoyar a los pescadores. A su llegada, el presidente presenció la danza de las doncellas por parte de mujeres eris, además de recibir el bastón de mando de parte del gobernador ante la presencia de representantes de cada comunidad. En realidad, Saúl Gabriel Molina Romero, gobernador Comcac, fue el encargado de leer el mensaje de bienvenida y peticiones al presidente, en las que destacó el tema del agua, la pesca y la carretera. Además, solicitaron que se retiraran los militares de la isla del Tiburón, apoyos y reconocimientos para la medicina ancestral, permisos para cacería con consulta, cobertura telefónica y educación bilingüe. Queremos que esta nueva relación con el Estado mexicano, los pueblos en hija de nuestra nación CONCAC, podamos ser nosotros, un México que se orgullezca, riqueza de los pueblos que somos y representamos. Donde existan oportunidades para mejorar nuestras condiciones de vida, que apoyen y fortalecen nuestros derechos, que permiten con el uso de nuestros recursos naturales y nuestras comunidades que tengan ingresos, que den una oportunidad de nuestras hijas y nuestros hijos. Le pedimos su apoyo para pavimentación del tramo, carretera Pontachueque-Desemboque y que se conecte a la carretera 36 para abrir oportunidades de la agricultura y turismo comunitario. El abastecimiento del agua y recolección de basura fueron las demandas de los asistentes de la comunidad que le hicieron al presidente de la República. López Obrador, al final de su mensaje, aseguró que sí atendería las peticiones. Y vamos a atender las demandas, no crean que estoy miope, sí vi las cartulinas, la falta de agua, sí vi también el proyecto de ampliación de la carretera, todo eso lo vi, además que no es así de como antes. A ver, ¿quién es la carretera? Pues también, y les vamos a hacer también el puente, pero si aquí no hay agua, no hay río, hacemos el río. Ya no es así la cosa. ¿De acuerdo? Ahora es lo que se tenga de recursos para el pueblo, todo, pero con orden para que no endeudemos al país, para que no tengamos que aumentar los impuestos, para que no haya gasolinazos, orden, no se puede gastar más de lo que se tiene, de lo que ingresa a la hacienda pública, pero de esa forma van a irse resolviendo todas las peticiones y todas las demandas. Claudia Pablo Vicharellano pidió al presidente apoyo para ampliar la carretera a siete metros, es decir, cuatro carriles. Los 85 kilómetros para que todos puedan transitar con mayor seguridad, con mayor, para sus familias y sobre todo para la gente que trabaja. Es una carretera con muchísimo tráfico, presidente, tráfico pesado, tráfico de nuestra gente, de los jornaleros, de gente que va y viene con mercancía. Y si necesitamos ese apoyo, ojalá la SST, ahí le podía decir al director Eduardo Moreno que nos apoyara, por lo menos empezando a unos 100 kilómetros, unos 100 millones, pues ir empezando, porque la verdad ustedes, mejor que nadie, los medios de comunicación aquí presentes y los diputados y senadores saben perfectamente que aquí ha cobrado muchas vidas, presidente. Con información de Tania Vázquez, Perla Imparcial, Ernesto Lugo.